Muy buenos días, doctor Jorge Armando Otálora Gómez. Bienvenido al recinto de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. Tiene siete minutos para responder dos preguntas. ¿Cuáles competencias resaltaría en usted para aspirar al cargo de Procurador General de la Nación y qué aportes haría a dicha institución en caso de ser elegido? Tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Un saludo respetuoso a las señoras magistradas, señores magistrados de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Agradezco profundamente esta oportunidad. En cada elección como esta, el país vive una realidad histórica. Pues bien, en mi opinión, estamos viviendo el momento de la unidad de las instituciones. Me voy a referir con su venia a la institucionalidad que conozco de cerca y de la que he hecho parte, que es la rama judicial y los órganos de control. Órganos de control y rama judicial que en el pasado han enfrentado a los enemigos de la sociedad, como el terrorismo, el narcotráfico, el paramilitarismo. Y son esas instituciones las que han respondido a estos graves problemas que se presentan en la sociedad en el pasado. Y gracias a esta institucionalidad, hoy el día nuestro país tiene unas bases democráticas sólidas y estables. Y todo ello sin importar los gobiernos de turno ni sus posiciones políticas. Hoy, en este contexto de incertidumbre y desconfianza, los ciudadanos colombianos esperan una respuesta clara de la institucionalidad. La sociedad busca tranquilidad, serenidad, pero por sobre todo restaurar la confianza en las instituciones. Es en este contexto en el que se realiza la elección del nuevo Procurador General de la Nación. Procuraduría que recibe cuestionamientos en un sector de este país, que va desde su existencia hasta su falta de competencia para investigar y sancionar funcionarios de elección popular. En este escenario quiero ser muy claro de su existencia, porque es una institución que a lo largo de 194 años de vida republicana nos ha acompañado. Y frente a su competencia, no hay que olvidar que el Estado colombiano suscribió varios tratados internacionales en su compromiso de la lucha contra la corrupción. Y ha escogido a la Procuraduría precisamente como una de las instituciones para enfrentar este flagelo de la corrupción. Durante mi trayectoria he ocupado varios cargos, entre ellos la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, donde tuve la oportunidad de estudiar el derecho disciplinario. Como defensor del pueblo, he intervenido en la elaboración del Código Disciplinario asumir el liderazgo de la Procuraduría General de la Nación tendrá la enorme responsabilidad de liderar a más de 4 mil funcionarios que están a lo largo y ancho de nuestro país. Asimismo, administrar un presupuesto que supera el billón de pesos. Esto es una tarea que exige no sólo claridad en los derroteros institucionales, sino también una administración eficiente y rigurosa. Mi plan para la Procuraduría incluye una agenda misional enfocada en temas de orden nacional como los derechos humanos. Apoyo decididamente los procesos de paz en Colombia, como lo he hecho en el pasado, pero no a cualquier costo. No podemos cerrar los ojos ante el actuar de grupos armados ilegales que incluso, mientras participan en diálogos de paz, continúan afectando gravemente a las comunidades con extorsiones, reclutamiento forzado de los menores, desplazamiento, confinamiento. Como Procurador General, me comprometo a garantizar que las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo sean oportunamente atendidas. La función del Ministerio Público tuve la oportunidad de hacer parte del Ministerio Público por allá en los años 92 y 94, cuando fungí como Procurador Delegado ante el Bloque de Búsqueda de Medellín y posteriormente como Procurador Delegado ante la Justicia sin Rostro. Es necesario fortalecer la intervención del Ministerio Público en los procesos penales, priorizando aquellos casos de gran relevancia nacional. Se convocará a unas barras académicas, desde luego respetando la autonomía e independencia de los procuradores, con la finalidad de discutir y fortalecer las posturas de la institución en estos casos. Violencia de género. Este ha sido un tema prioritario para mí. Durante mi paso por la Defensoría del Pueblo tuve la oportunidad de liderar una reestructuración y una de las primeras labores que se hizo fue la de crear la Delegada para los Derechos de la Mujer. No se trata solo de crear tipos penales, sino de asegurar que los procedimientos actuales sean ágiles, oportunos y eficaces. Lucha contra la corrupción. Es necesario acudir, como siempre se ha hablado, de la prevención y para ello implementaremos el uso de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial. Me hubiese querido referir a otros temas como el derecho fundamental a la salud de los colombianos, el futuro de nuestra niñez, el derecho a un ambiente sano. Honorables magistradas, honorables magistrados, quiero finalizar diciéndoles que soy consciente de la responsabilidad que implica ser el nominado de la Honorable Corte Suprema de Justicia para ser el procurador de los colombianos. Si así lo consideran, me comprometo con ustedes a liderar una procuraduría que genere plenas garantías a todos los colombianos, sin importar su origen, sus creencias, sus ideas políticas, una procuraduría que esté justo en el fiel de la balanza. Muchísimas gracias.